Estoy un poquito sorprendida de los datos con los que hablaron sobre el machismo en Japón y haciendo comparaciones con México para que nos diéramos cuenta. Ahorita anda limpiando su mesita porque ya he terminado de comer. Muy bien. Que tenía dos años utilizando mi horno. Mal. Porque estoy sumiso y amarrado en la casa sin poder salir. Mis queridos compañeros, mi racita dorada. Buenos y muy felices días, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué onda? Ahorita anda haciendo desayunos. La gorda ya está desayunando. Hoy es lunes. Hoy empieza la semana. Entonces andamos con todas las pilas del mundo. Actitud positiva. Por acá anda la gordita desayunando. Está desayunando huevito con fresas, tomate, agua. Y ahorita le voy a dar poquita mantequilla de maní. Se me acabó el pan, amigos. Por eso no le pude dar pan. Pero está comiéndose como estas tortitas de arroz inflado. Y yo la veo muy contenta. Como que no extraño el pan, ¿eh? Véanla. Ahí va. Éntrale. Éntrale, mamachita. Qué rico. He estado súper desorganizada, amigos. Desde que Jera está haciendo home office, creo que ya está en la tercera semana. Qué bárbaro. Mi rutina ha cambiado demasiado. Por eso tampoco les he podido grabar el video de la rutina. Porque esa no es mi rutina normal, ¿eh? Entonces, uff, sí le he flojeado demasiado a todo, a todo. Incluso a la edición. Ahorita estamos subiendo como un video nomás por semana. No es nada. Un perdón. Por cierto, les vuelvo a recordar, amigos. Si no están suscritos, suscríbanse, por favor. No quiero parecer disco rayado en todos los videos, pero si nos harían un súper favorzote. Sobre todo si les gusta el contenido. Si no, pues no se suscriban. No pasa nada aquí. A nadie se le agüita la cachora. Normalmente yo me levantaba a las cinco y media de la mañana. Me iba al gimnasio, regresaba, hacía desayunos. Y a la primera siesta la gorda me ponía a editar. Ahorita son las ocho de la mañana y apenas estoy haciendo desayunos. No fui al gimnasio. Entonces se me empiezan a acumular los pendientes. Me tengo que organizar otra vez. Acabo de borrar ahorita las cosas que tenía en mi pizarrón viejo. Menos un dibujo que me hizo Emilia y un mensaje que me dejó Jera. Me da muchísima cosita borrarlos. Pero bueno, le voy a tomar una foto y lo voy a borrar. Quiero empezar a poner aquí todos mis pendientes bien. Y los días que cumpla con mi dieta también quiero ponerle como que una palomita para sentirme más motivada porque he estado también flojeando muchísimo con la dieta. Pero ya amigos, ustedes saben que algo muy padre de los lunes y creo que lo entendemos hasta que ya somos un poquito mayores es que los lunes son increíbles, amigos. Es una nueva oportunidad que tenemos de empezar otra vez a centrarnos y decir, a ver, qué onda, tener una plática con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo vamos a mejorar? Y vamos a empezar con toda la semana. Entonces no odien los lunes, amigos, al contrario. Véanlo como una nueva oportunidad, como un primero de enero, ¿ok? Entonces tenemos muchos primeros de enero durante el año. Vamos a darle. Ayer tuve la oportunidad de ir a una conferencia en la Embajada de México. Súper padre porque fue abierta para todas las mujeres hispanohablantes. Normalmente nada más son para mexicanas. Entonces pude invitar a mi amiga Steph. Y estuvo muy, muy interesante. Les voy a platicar más adelante de qué se trató. Estoy un poquito sorprendida de los datos con los que hablaron sobre el machismo en Japón y haciendo comparaciones con México para que nos diéramos cuenta. Dejando de lado totalmente el tema del feminicidio porque ahí sí estamos... Bueno, ni para qué les digo, amigos. Nada que ustedes ya no sepan. Pero, wow. O sea, sí fue bastante impactante la plática. Más adelante se la chismé, ¿ok? Vean, amigos. Así quedó el plato de la gorda. Desayunó súper bien ahora. Aquí está la mantequilla de almendra que también se la acabó. Pero lo que les quería decir de este tema es que no se estresen cuando vean en redes sociales casi todas las mamás casi siempre muestran cuando el bebé come muy bien pero no muestran cuando el bebé deja todo el plato. Cosa que creo que nos pasa a muchas. No digo que a todas, pero sí a muchas. Yo sé, por ejemplo, que si en mí le desayuno muy bien a lo mejor a la hora de la comida me va a dejar bastante en el plato y en la cena va a comer súper bien. O puede ser también que desayune y coma bien, pero en la cena fatal. Me explico. Y al día siguiente sí desayune como si en su vida hubiera comido. Entonces no se estresen, no se crean todo lo que ven en las redes sociales, ¿ok? Casi siempre una de las tres comidas de la gorda es un desastre. No come casi nada. Pero bueno, hoy tocó que desayunara súper bien. Van a ver más adelante ya sea la hora de la comida o de la cena que no va a ser tan bueno. Hoy me toca desayunar dos huevitos estrellados, un tercio de taza de avena y agua. Oigan, y sigo aquí peleándome con mi horno, ¿eh? No se ve bien por la luz, pero la bandeja ya quedó al 100. El único problema son las paredes de a los lados. No sé si se alcanza a apreciar, pero tiene todavía estas manchas como de grasa. Yo intenté todos los remedios que me dijeron de meter agua con limón, vinagre y prenderlo hasta que se evapore todo. Ahorita le puse como una capa de cloro que venden aquí, súper potente. Que no debes de mezclar con otro producto, ni debes de olerlo. De hecho, tenía prendido el extractor, pero lo apagué para poderles grabar. Vamos a ver si esto funciona. Si no, ya me rindo, mire. Igual no se nota tanto, pero sí quería que quedara al 100. Mi paper, hermano. Ay, amigos, no. Ahí están las manchas todavía. Por más que le tallé y le tallé, siguen ahí. Y es que, ¿saben qué? Les platico que hace unos meses descubrí que tenía dos años utilizando mi horno mal. Estoy buscándoles el instructivo para que vean. Pues hablando con una amiga, me estaba platicando que el horno tiene una función donde tú te metes a menú, metes un numerito X, no sé, 140, y te prepara la comida que está programada para ese 140, digamos, no sé. Su horno tiene una pantalla con imágenes, entonces ella nada más se mete al menú, se va, no sé, a papas fritas, le pica enter y ya. El horno se programa solito para hacer unas papas fritas, ¿no? Pero mi horno no es tan moderno y lo que tiene es que en este instructivo tiene una sección de menú donde pasa lo mismo, o sea, yo me meto a mi horno, le pico en menú y solo tengo que picarle este número, no sé, 120 para hacer pollo empanizado, para hacer milanesa secar, bla, 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 ¿no? Así tiene un menú súper, súper grande. Y bueno, cuando yo descubrí que mi horno también podía hacer eso porque después de dos años yo no sabía, te lo explica súper específico, o sea, literal, te dice a qué altura tienes que poner la charola, todo así súper pro. Pero yo me di cuenta, amigos, cuando compramos el horno, la verdad, o sea, vean estas hojas, ni ganas de traducirlas. Yo vi esto y dije, ay, no, bye, no, 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 no. Entonces la verdad es que nunca lo leí. En aquel entonces yo tenía una amiga de Taiwán que conocí en las clases de japonés y su suegra súper amablemente vino a la casa porque resulta que la suegra vive en los edificios de enfrente y me explicó cómo picarle al horno. Entonces como me enseñó cómo usar el microondas y cómo usar el horno, yo me di por bien servida, lo único que yo quería hacer con esto. Y dije, ay, bueno, ya ni voy a pelar el instructivo, pero resulta que el instructivo decía algo muy importante. Resulta que si yo quiero usar mi micro, siempre tengo que tener esta bandeja aquí abajo, siempre. Pero si yo quiero utilizar mi horno, siempre la tengo que sacar, amigos, y yo no tenía idea de eso. Entonces siempre que horneé mi pavo, mis galletas, mis pasteles, todo lo que he horneado, durante dos años lo horneé súper mal con esto aquí adentro. Yo no sé cómo esto no se fregó. Pero bueno, también tiene una función donde en la parte de aquí abajo, que yo no sabía que existía, la otra vez lo saqué sin querer y pensé que lo había roto. Aquí le metes agua y es como para hornear al vapor las cosas. Nunca lo he utilizado tampoco. Hola, mi amor. Saludo. Pues sí, yo no sé cómo sobrevivió este bello horno. Lo siento. Buscamos un buen en internet para saber si tenían este en inglés, traducido al inglés, y no. Ni modo, gajas del oficio de vivir en Japón y no hablar el idioma. Aparte que todo está en kanjis, o sea, ni aunque lo hablara, yo creo que lo entendiera. Oigan, el otro día mi amiga Andy me recomendó este producto que es para encerrar el piso buenísimo, no saben de verdad. Vean cómo está mi piso ahorita, que tiene como pisadas, como manchas blancas. Ahorita ya está aspirado. Yo antes utilizaba este producto acá, que es como para darle un acabado brilloso, pero no, nada que ver, amigos. Yo creo que este es más que nada para darle mantenimiento y tiene un olor como cítrico también que está padre. Pero vean, ahorita ya aspiré el piso. Lo que voy a hacer es que me voy a tirar como cenicienta a darle con esta toallita que la voy a humedecer. Y ya que se seque, voy a aplicar este producto y quiero que vean el antes y el después. Es muy hermoso. Ahorita ya pasé un trapito húmedo nada más, por eso se ve más muerto que antes. Estoy esperando a que se termine de sacar estas cositas de aquí. Y esta vez sí voy a utilizar guantes, amigos. La vez pasada no utilicé. No me lastimaron las manos, pero creo que es lo menos recomendable. Incluso las uñas me quedaron enceradas. Parecía que me las había pintado con brillito. Y pues mejor esta vez sí, con cuidado, con guantes. Para utilizarlo es súper fácil. Yo nada más tiro unos chorritos así, con el trapito. Me dijo mi amiga que quede súper, súper bien mojado. O sea, aquí todavía no está. Ahora le tengo que poner más. Tiene que quedar empapado el piso. Como que quede un poquito blanquisco. Así como se ve aquí. Así tiene que quedar. Y después lo voy a dejar reposar durante 30 minutos. Y que pase la magia. Ahorita ya apliqué el producto. En media hora más les platico cómo quedó. Así quedó el piso, amigos. La verdad está mucho, mucho mejor. Si estuvieran acá pudieran ver más la diferencia. O sea, vean. Ya se ve el reflejo de la pared. Cómo brilla en la parte de los focos. Yo creo que este oficialmente es mi producto de limpieza favorito de Japón. Lo amo, me encanta. Y vamos a sacar un ratito la gorda al parque. Pero se quedó súper dormida. Ahorita ya no tarda en levantarse de su primera siesta. Y voy a aprovechar para hacer la comida súper, súper rápido. La verdad es que no tengo muchas ganas de complicarme. Voy a hacer parajera carne. Y a mí le voy a hacer unas hamburguesitas de res. Así quedó la comida de la gorda. Le piqué la hamburguesita para que la pueda agarrar ella. Arroz, brócoli y carne. Por acá Jera anda en zumbísima. Tiene una junta ahorita. Y comió súper, súper rápido. Entonces ya ni les grabé cómo quedó su plato. De suerte no se atragantó, amigos. Oigan, pues la gorda volvió a comer súper bien. Yo creo que en la cena es donde... Ahí sí se va a portar un poquito mal. Ahorita anda limpiando su mesita porque ya terminó de comer. Muy bien. Bravo, amor. Eso. Ay, pero bueno, amigos. De regreso a la realidad. Normalmente cocino y lavo los platos al mismo tiempo. Pero pues como me vieron andaba en friega porque se nos hizo tarde. Y Jera se tuvo que ir a esta junta. Entonces tenía que comer ya. Justo les estaba platicando esto por las historias de Instagram. Las personas que hacen home office en sus casas. Ahorita que está lo de Voldemort. Ya saben a qué me refiero. Y tienen hijos. Uy, amigos. Qué pesado es de verdad. Porque te están interrumpe, interrumpe cada ratito. Así andajera. Así ando yo todos, absolutamente todos los días que quiero editar. Normalmente un video me tomaría cuatro horas editarlo. Pero me toma dos días con la gorda. Porque si duermo una siesta, me pongo a editar. En eso, chin, ya va a venir Jera a comer. Me tengo que poner a hacer la comida, a lavar los platos y ya saben. Ahorita que termine de lavar los platos y que me siento a editar un poquito. Ya estoy a nada de terminar un video de la pizza. Que pues ya lo vieron para ese entonces. Les voy a platicar de la conferencia en la que fui ayer. Qué medidas preventivas utilizamos para Voldemort. Porque todavía estamos como que evitando salir acá. Y todavía siguen cancelados los eventos que son súper grandes. Con muchas personas. Que ese no era un evento grande. A lo mucho éramos como unas 40 mujeres. Y la verdad, el salón estaba bastante grande. Pero bueno, ya. Les voy a platicar más adelante. Amigos, por fin terminé de editar ese video que me estaba volviendo loca. Loca, el de las pizzas. Qué bárbaro quedó. Siento yo que quedó larguísima la receta. Ahí si la llegan a hacer, me platican. ¿Saben lo que me encanta? Que me manden por mensaje que hicieron la receta. Y que me platiquen si les gustó o no les gustó también. Se vale, no pasa nada. Ahorita me estoy haciendo mi snack de la tarde. Que es yogurt griego y una taza de fresas. Delichos. Este es mi snack, amigos. Y por acá la gorda también anda snackeando. Y está comiendo piña. Pero ya veo mis fresas. Ya veo mis fresas. ¿Qué es, amor, lo que estás comiendo? ¿Para mí? Gracias. Qué rico. ¿Quieres que te dé una fresa? Mira, tú me compartes y yo te comparto. Ten. Mira, qué rico. Andamos matando el tiempo aquí, amigos. Con estas botellas de nueces mixtas de Costco. Le hice un hoyito. Pues para aprovechar todos los corchos que siempre guardo de los vinos. Y mira, se entretiene muchísimo metiéndolos ahí. Eso. Mételo primero. Muy bien. El que sigue. Hice lo mismo con una, pero para meterle cartas. Aquí tengo unas cartas del uno. Solo que ese todavía le batallo un poquitito. Esta no cabe aquí, amor. Y se desespera un poquito. Entonces le turno con esta que ya la tiene dominada. No le gusta sentirse frustrada y como que renuncia al juego. Entonces le voy turnando una con otra. Vamos a ver si lo puede hacer. Muy bien, amor. Bravo, lo lograste. Qué inteligente eres. Ese también cabe ahí porque es rectangular. Ten. Aquí hay otra carta. Bien, mi amor. Ya, ya le gustó. Vean, amigos. Wow. Creo que, o sea, el problema es que estas tarjetas son muy delgaditas. Entonces, al ella poder sentir más gozor aquí, se la hace más sencillo. Intenta con esta carta otra vez. Wow, amor. Qué inteligente eres. Amigos, lo logró. Qué emocionante. Se está yendo a la luz del sol y yo no les he contado lo que pasó el día de ayer. Primero que nada, les quiero platicar de las medidas preventivas que utilizaron en el evento de la embajada para Voldemort. Nos mandaron un correo electrónico diciendo para evitar que se propague Voldemort. Lo que iban a hacer es que iban a acomodar las sillas como a un metro de distancia una de otra. Y que por favor no las moviéramos. Que lleváramos cubrebocas. Que iban a tener antibacterial en la entrada que lo utilizáramos. Que no saludáramos ni de mano, ni de beso, ni de abrazo, ni ya saben, nada. Ni un saludo latino prácticamente. Entonces, llegamos y pues empezamos a ver amigas. Y obviamente lo primero que queríamos hacer era saltar y abrazarlas. Saludarlas al estilo latino yo creo que no nada más es algo de los mexicanos eso. Y estábamos todos como que, uy, no puedo, ¿qué hago? No. Era demasiado antinatural. Entonces, ¿cómo que nos estábamos saludando así como japoneses o de lejitos de hola? Así. Pero era tan incómodo, amigos. El hecho de no poder como que, ay, qué onda, ¿cómo estás? Y un abrazo. Me explico lo que estábamos acostumbrados. Ya después nos sentamos. Dijeron que por lo mismo no dieron ni bebidas ni alimento. Primero que nada habló la embajadora, nos dio la bienvenida y súper bien. El tema que tocó ella fue más que nada como el machismo que todavía existe muy, muy, muy latente aquí en Japón. Incluso, quitando el feminicidio, eran impresionantes las cifras que dio. Haciendo comparativas de Japón con México y la conclusión es que Japón, dando el feminicidio, repito, es un país muchísimo más machista en temas laborales que México. Es impresionante las pocas oportunidades laborales que tiene una mujer aquí. Las pocas posibilidades que tienen de subir, de escalar en una empresa, en un puesto ejecutivo, gerencial. Está súper cañón, ¿eh? No me acuerdo exactamente a las estadísticas ni fuentes que utilizó, pero bueno, pues era la embajadora. Lo estaba haciendo con fuentes confiables. Comentó que, por ejemplo, se estima que el trabajo del ama de casa japonesa es cuatro veces mayor que el de una ama de casa mexicana. O sea, se le carga demasiado la mano a las japonesas aquí en Japón. Y es a lo que ellas están acostumbradas, la verdad. No las vas a escuchar, al menos públicamente, quejándose. No las vas a ver haciendo una marcha que es también como que a lo que nos invitaba a nosotras. O sea, si nosotras latinas que ya tenemos en nuestros países estos movimientos de que ya basta, ya no más, no más machismo. Y que aquí están muy, muy, muy atrasadas en el tema, pues las empezáramos a influenciar un poquito para poner nuestro grano de arena. Porque pues no nada más se trata de buscar la equidad de género en nuestro país, sino en general de la mujer en todo el mundo. Platicó también que todas las misiones, todas las embajadas, consulados, etcétera, que hay de México alrededor del mundo son como 120 aproximadamente. El 30% de las personas que trabajan ahí son mujeres. En el caso de Japón, la cifra era como 230, algo así, no recuerdo. Y solo 4 mujeres trabajan en estas embajadas, consulados, etcétera. Es muchísima la diferencia, muchísima. Estábamos impresionados. Las siguientes participantes eran 2 mujeres que ya tienen como unos 15 años viviendo acá en Japón. Y nos platicaban cuáles son las dificultades con las que se topa una mujer extranjera. La mayor dificultad, muchos pensarían que es el japonés, pero más que el japonés, es el tema de la educación de los niños, ¿no? Sí, sí tiene que ver el idioma, pero también la educación de los niños. Cómo les vas creando a tus hijos una identidad en este país. Por ejemplo, en mi caso yo la veo muy difícil porque yo no hay manera de que críe a Emilia como japonesa. Porque Emilia no es japonesa y mi familia no es japonesa. Nuestra familia está conformada por 3 mexicanos, me explico, pero vivimos en Japón. Entonces, pues sí es un tema que ya que Emilia crezca y si nosotros seguimos acá, por ejemplo, en la adolescencia de Emilia, pues tendremos que ver cómo lo vamos a abordar. Que bueno, sinceramente, les estoy muy sincera, no es el plan que sigamos en Japón para cuando Emilia ya esté adolescente. No es lo que estamos buscando, Jere y yo, en realidad. Y bueno, la conferencista magistral que era Mayra, que es la directora de ventas de Nissan ahorita, dio una plática bastante amena, bastante interesante, donde ella platicaba de la importancia también que hace falta dentro de las empresas. Cómo la mujer no tiene un apoyo, la mujer al momento de convertirse en madre no tiene un apoyo para poder continuar con su carrera dentro de una empresa. Ella decía que ella implementó una nueva norma en Nissan, México, donde ahora las mamás, cuando tienen niños, les dan 6 meses para que puedan regresar a trabajar. Antes nada más se le daba un mes y medio y dice ella, wow, que es verdad, un mes y medio, traes todavía tus hermanas vueltas locas, está súper desvelada, o sea, es una locura ir a trabajar así. Y la mayoría lo que hacía era que se tomaba su descanso y ya no regresaba. Desde que ella implementó esta ley en la empresa, el 100% regresa, que es a los 6 meses, cuando una ya va agarrando mejor la rutina, que ya está más estable. Eso está súper bueno. Y bueno, son estos pequeños cambios, estas pequeñas diferencias que ayudan a una mujer a continuar su carrera, ayudan a que se siga desarrollando profesionalmente. Aquí acaba de llegar la gorda. Mira. Saluda. Y bueno, ya nos cortaron aquí la plática. Una disculpa, pero tengo una mujer que me necesita aquí también. ¿Verdad, mi amor? Hay veces también, amigos, que por Instagram me escriben mucho que si, ¿cómo le hice para hacer amigas tan rápido aquí en Japón? Involúcrense en las actividades. Cuando se vayan a vivir a otro país, lo primero que deben de hacer, regístrense en su embajada. Les van a empezar a llegar correos electrónicos de los eventos que va a haber. Y ustedes vayan a esos eventos, salgan de su zona de confort, involúcrense, participen. Y de verdad, no tienen ni idea de lo rápido que van a conocer gente. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer para ser amigos. Yo aparte también busqué grupos en Facebook, residentes. Literal, le puse mexicanos en Japón. Entonces, si ustedes viven en Rusia, mexicanos en Rusia. O sea, donde ustedes vivan, póngale mexicanos en y a la ciudad. Y van a ver cómo van a encontrar sí o sí una comunidad de personas de su país. No se estresen. Nada más me vino a interrumpir y ya se fue. Decime la manita ahí. ¿A dónde vas? Ya que me cortaste la inspiración. ¿A dónde vas? ¿Ya te vas? Emilia, ¿me cortaste la inspiración, amor? Ya no me acuerdo qué les estaba contando. A eso, es cierto. ¿Qué más? ¿Puedes terminar tú por mí? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya quieres salir otra vez en el canal? ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué emoción! Ok, está bien. Creo que no. No entiendo. ¿Cómo te fue? Está haciendo home office todavía, pero hoy en específico tuvo una junta en Nissan. Entonces nada más fue a la junta y se regresó. No trabaja para Nissan, antes de que pregunten. Más bien, Nissan es uno de sus clientes. Todavía va a ser home office toda esta semana, ¿eh? Dice que me ama mucho y que me va a comprar una pulsera nueva de Pandora que yo quería el Día de las Madres con cuatro charms. Eso está diciendo. Ah, ahorita que bañes a la gorde, mi amor, ¿crees que puedes contestar la gran pregunta que me hacen muchas? Que si por qué tú no sales, porque la gente nada más ve videos e historias mías que yo me la paso de fiesta y tú estás sumiso, amarrado en la casa sin poder salir. Porque estoy sumiso y amarrado en la casa sin poder salir, mis queridos compañeros, mi racita dorada de los videos. Por supuesto que claro que no. Lo que pasa es que yo por lo general estoy trabajando en la oficina o ahorita que no estoy trabajando en la oficina, ando un poco ocupado y yo soy muy malo para darle seguimiento a eso de las historias y a las redes sociales. Entonces a mí se me va el rollo y por eso yo no subo casi nada. Me refiero a salir con tus amigos, tipo la ficha y todas esas cosas. Ah, salgo de fiesta. Ajá, de fiesta. Sí, sí salgo, más que pues ahorita no se ha dado la oportunidad, o sea. Pero aparte cuando sales no grabas. No, en efecto, ajá, no salgo, o sea, cuando salgo no grabo. Por lo general, incluso a veces me voy saliendo del trabajo directamente. Pero sí sale, amigos. De hecho tenían su día de la ficha donde se iban a bares a jugar dominó, pero dos de los integrantes, uno se fue a vivir a otro país y a otro de nuestros amigos lo acaban de mover a Himeji, pero bueno, quedan todavía otros dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo salgo con mis amigos y por lo general hacemos eso, jugamos o pócar o dominó. Entonces los que juegan pócar o los que juegan dominó saben que pues tienes que estar en el juego y eso de andar registrando y preguntando a la raza. A lo mejor si fuera un karaoke o después que vaya algún karaoke les puedo grabar y les podemos documentar la fiesta que agarremos o cuando salgamos Mireite y yo al Kuchikatsu o algo. Pero bueno, amigos, ahorita Jera va a bañar a la gordis porque ya le toca dormirse. ¿Ve? ¿Qué está haciendo? ¿Estás bailando ballet? ¿Estás bailando ballet, mi amor? Y bueno, lo que Jera baña a la gorda, yo voy a pegarle una recogida aquí para ponerme a preparar la cena y aunque sea poder ver un ratito alguna serie. Ayer terminamos, no sé si ya les platicé, amigos, pero ayer terminamos la serie de Elite. Estaba buenísima la tercera temporada y nos dormimos como a eso de las 12 de la noche, entonces estábamos bien deshelados. Ya, ya no aguantamos, amigos, no aguantamos nada. Por acá ya vamos a cenar. Esta es la cena de Jera. Pasta, pescado, con cebolla otra vez porque amamos la cebolla ensaladita. Agua. Y yo voy a comer una, bueno, tomar una sopa miso con tofu. En realidad es más como tofu con sopa miso, amigos, porque no quiero, de hecho no me la voy a acabar todo el caldito porque tiene mucha sal. Pero bueno, esta es nuestra cena. Amigos, ya nos vamos a dormir, esperamos, bueno, la neta no, nos vamos a poner a ver un ratito Netflix y luego ya nos vamos a dormir. Esperamos que les haya gustado el video, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Aquí está Jera enseguida de mí.